¿Te imaginas que te digan que supermercados chilenos ahora pertenecen al Perú? Pues es así, y esto está sucediendo en Chile. Básicamente ha llegado una grandísima empresa peruana y ha dicho este, este y este me los llevo y ahora son míos. Básicamente, como sabemos, Perú se está expandiendo. Sabemos que también tienen en Bolivia. Sabemos que también hay empresas en Ecuador. Y ahora van a por supermercados chilenos. Que bueno, toda la vida ha habido ese, bueno, pique un poco, ¿no? Entre los dos países, pues Perú ahora está atacando, pero de forma pacífica, conquistando supermercados. Igual que ellos tienen el Wong, pues ahora nosotros vamos para allá. Bienvenidos al nuevo vídeo. Vamos a verlo. Vídeo original abajo en la descripción. Y vamos a ver qué está sucediendo en tierras chilenas conquistadas por Perú. ¡Vamos! Empresarios peruanos han empezado a mover fichas en Chile, comprando cadenas de supermercados y metiendo productos peruanos en un terreno donde ya se tenía presencia, pero... Terreno hostil. Dilo, claro. Terreno hostil. Ahora con una estrategia mucho más directa. Y ya verás por qué te lo digo. Se dice mucho que la economía peruana va en ascenso y que ahora busca expandirse por toda la región. Y Chile es uno... Y así es, digámoslo así, así es. Es el país con la moneda más estable de toda Latinoamérica. Es el país que está en mayor crecimiento. Es el país que parece ser que va a crecer toda su economía, todos sus empleos, toda la producción, absolutamente todo, a 5 o 10 años vista. Superando a todos los países de Latinoamérica, menos México y pues Brasil, ¿no? Pero sí, así es. Va hacia ahí Perú. Va a ser top... Ya es top 3, pero va a intentar luchar para el top 2, top 1 y creo que lo va a conseguir. Poco a poco lo va a conseguir. Pasito, pasito, suave, suavecito. Vamos para allá. Estoy cantando todo lo que... ...objetivo. ¿Pero qué tan cierto es esto? ¿Qué ha sucedido recientemente? ¿Por qué la prensa chilena está alarmada? Todo esto... Cadena... Habéis visto, ¿no? Gigante peruano toma el control de la cadena de supermercados en Chile. Erbi. Pumba. Esto y más. Vamos a verlo ahora mismo. Recientemente, en octubre de 2024, el conglomerado peruano Intercorp, encabezado por la familia Rodríguez Pastor y una de las corporaciones de retail más importantes en Perú. Veamos lo que tiene Intercorp. Tiene Casa Andina, tiene China Walk, Cine Planet, Interbank, Interfondos, Bembos, Papa John's, Popeyes, Vivanda, Real Plaza, Plaza Bea, Inca Pharma... Hostia, realmente le he estado dando dinero y cada vez quiero comer fuera o algo. Le he dado dinero a esta empresa, bueno, a este grupo, ¿no?, de empresas. Inca Pharma siempre compro, Donuts alguna vez, Cine Planet siempre que voy al cine, Bembos, Papa John's, que me encantan. Hostias, les he dado buen dinerito a Plaza Bea, compro siempre ahí. Perú concretó la adquisición de la importante cadena chilena de supermercados Servi, un movimiento estratégico que marca su ingreso al competitivo mercado de supermercados en Chile. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿De verdad la economía chilena es tan atractiva como para invertir? Por supuesto que sí. El Producto Interno Bruto per cápita en Chile es uno de los más altos de América Latina, siendo de 3.878 euros, lo que es relativamente elevado... Millones de euros estamos hablando, ¿eh? ...en comparación con otros países de la región. Una cifra que refleja el crecimiento sostenido de la economía chilena en las últimas décadas. Este indicador sitúa a Chile como un país de ingreso medio-alto, con una economía diversificada y en constante desarrollo. Por supuesto que muchas empresas peruanas pondrían su vista en Chile. Con esta compra, Intercorp, que domina el sector minorista peruano con más de 1.200 locales y múltiples marcas como Plaza Bea, Vivanda, Más y Macro... Más también he comprado un montón. Busca posicionarse en Chile con un modelo de tiendas de descuento, Hard Discount, un formato que ha ganado popularidad en América Latina y que se adapta a la economía de los consumidores. Este tipo de tiendas ofrece una experiencia de compra rápida, de bajo costo y cercana, pensada para compras diarias o semanales. Originalmente fundada por el empresario chileno Claudio Engel en 2007, Herbi tuvo un breve periodo de pertenencia al grupo Justo Anbueno y actualmente cuenta con 39 establecimientos... Se han comprado los 39 establecimientos... Bueno, sí, se han comprado la compañía, han comprado los 39 establecimientos. Bombazo en todo el país de Chile por parte de Perú, ¿eh? Genios. Que operan bajo el formato de descuento, ofreciendo productos de uso cotidiano a precios accesibles y con un surtido limitado, una característica que atrae a consumidores en busca de conveniencia y economía. La adquisición de Herbi por parte de Intercop... Podemos decir que es como un Plaza Bea, pero allí en Chile Intercop se la ha comido, básicamente. Corp se realizó a través de su filial InRetail Perú Corp, que adquirió la Sociedad Comercializadora de Productos al Detalle S.A., propietaria de Herbi y de sus 33 tiendas en Chile, ubicadas principalmente en las regiones metropolitana de Valparaíso y O'Higgins. Como te dije, Herbi destaca por su enfoque en el formato de descuento fuerte o Hard Discount, un modelo que se diferencia de los supermercados tradicionales por su simplicidad, precios bajos y una oferta de productos limitada, pero de alta rotación. Las tiendas se diseñan para ofrecer un... Un Plaza Bea, totalmente un Plaza Bea. ...una experiencia de compra rápida y sencilla, centrada en productos esenciales y de uso frecuente. Este modelo se ha adaptado al contexto económico actual, donde los consumidores buscan valor y conveniencia. Herbi, al igual que otras cadenas de descuento en la región, cuenta con una oferta que incluye marcas comerciales, productos alternativos y opciones a precios reducidos, lo que la ha consolidado en el sector de supermercados pequeños y de cercanía. Un negocio 100% seguro para Intercorp. Obvio, si ya le funciona a Plaza Bea, pues repetir este ejemplo, pero con el país vecino, pues es comerse esa empresa y hacer lo mismo, básicamente. La entrada de Intercorp a Chile nos habla sobre una estrategia de expansión internacional que viene desarrollándose en los últimos años, impulsada por el éxito que el grupo ha tenido en Perú, donde su participación en el mercado alcanza un 40% en el segmento de supermercados y un liderazgo destacado en farmacias, con marcas como Inca Pharma y Mi Pharma. Intercorp no solo lidera en retail en Perú, sino también en centros comerciales a través de su cadena Real Plaza, la cual opera múltiples centros en el país. ¿Será que podrá lograr este dominio en Chile también? Pues ojalá, así lo digo, ojalá le vaya muy bien a esta empresa peruana, porque va a cotizar aquí, en Perú. Básicamente, va a traer el dinero de Chile, se los estamos sacando. El dinero ahora es nuestro. Para los próximos años, Intercorp tiene ambiciosos planes de inversión en el sector retail a través de InRetail Perú Corp. Para 2024, han anunciado un presupuesto de más de 900 millones de soles, aproximadamente 250 millones de dólares. El fichaje de Neymar, imaginaros. Locura. Como parte de un plan de gastos de capital de 2.500 millones de soles, proyectado hasta 2026. Este capital está destinado principalmente al desarrollo del comercio minorista de alimentos, con el 55% de la inversión destinada a fortalecer marcas como Más, Macro, Vivanda y Plaza Bea, mientras que el 25% será para la división farmacéutica y el 20% para centros comerciales. El objetivo de InRetail... Es increíble lo que quiere hacer esta empresa, sinceramente, o esta agrupación de empresas, o como queráis llamarlo. Me parece una barbaridad, sinceramente. InRetail es expandir su alcance y aumentar su competitividad, tanto a nivel local como internacional, mediante la ampliación de su red de tiendas y la mejora de su infraestructura logística. Un proyecto clave en esta estrategia es la construcción de un centro de distribución en Perú, previsto para inaugurarse en la segunda mitad de 2024. Pero, ¿acaso Intercorp es la única empresa con inversiones en Perú? Quédate hasta el final para conocer la respuesta. Pero no todo es perfecto. A pesar de sus logros en términos de expansión, Intercorp ha enfrentado algunos desafíos financieros en 2024. Durante el segundo trimestre, InRetail reportó una caída del 19% en su utilidad neta consolidada, buen palo, buen palo en las acciones. ...disminuyendo de 223 millones de soles en el mismo periodo de 2023 a 180 y 1 millones de soles. Esta baja se debe en gran medida a un entorno de consumo más débil que ha impactado en varios de sus segmentos operativos. Bueno, también hubo en esta época los recortes y básicamente toda la rescisión que estaba habiendo en Perú de que, bueno, de repente la gente se pensaba que no tenía dinero y realmente ha seguido la cosa igual, ¿no? Un poco. Había gente que se estaba quedando sin trabajo, pero los volvían a contratar. Gente cercana a mí le pasaba eso, como que los echaban y los volvían a contratar a los dos días. Y dices tú, qué tontería, ¿no? No sé, hay cosas que yo a veces no entiendo. Pero me imagino que la gente, pues bueno, estaba conservadora, estaba ahorrando, porque pues siempre dicen que se prevé una crisis muy grande y, pues bueno, me imagino que la gente en ese sentido, al ponerle miedo, pues obviamente gasta menos. Y ahora con el hackeo de Interbank no quiero ni pensarlo. Especialmente en ventas no alimentarias. Sin embargo, el negocio minorista de alimentos ha mostrado cierta resistencia, con un incremento en las ventas minoristas de alimentos del 6.5% durante el mismo periodo, aunque con un crecimiento de ventas comparables más moderado del 1.4%. Dentro de sus estrategias para mejorar la rentabilidad, InRetail ha optado por un enfoque en la expansión de su modelo de tiendas de descuento, que ha sido uno de los principales impulsores de crecimiento en los últimos trimestres. En el cuarto trimestre de 2023, InRetail inauguró 95 nuevas tiendas más, consolidando... Eso sí es cierto, vi muchas más grandes, y por todo Lima repartidos. A ver, sin más, yo compraba porque lo tenía cerca, para no irme a un plaza B, pero lo tenía cerca y sí, la verdad que no tenía precios muy elevados. ...su posición en el mercado peruano y demostrando la capacidad de este formato para adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores. Y tenían de todo, ¿eh? Presta atención a lo que te digo. La adquisición de Herbie representa para Intercorp una oportunidad de diversificar sus operaciones y expandir su presencia en un mercado con un alto potencial de crecimiento en el segmento de descuento. La competencia en el mercado chileno es intensa, con actores consolidados como Walmart, Cencosud... Walmart, es decir, el americano está allí, en Chile, eso lo sabía. Ojo, ¿eh? Es un gran mall eso. Falabella y SMU. ¿Y Falabella es chileno? No lo sabía, ¿eh? Ya no compro más. Ya no compro más. Pero no te miento cuando te digo que el grupo peruano confía en su experiencia y en su modelo de negocios para captar una cuota del mercado. Seguro lo lograrán. Habrá que esperar si a los chilenos les gusta esto, pero seguramente sí. A ver, también donde están entrando, que es en el sector más básico, que es el de alimentación, te digo yo que acabarán comprando. Más o menos acabarán comprando. Pero mientras no te... no se van a llevar toda la tarta, porque hay, pues, múltiples supermercados y alguno dirá, ¡Oh, es peruano, yo no voy! Algún idiota habrá, como siempre os digo, pero al ser un mercado de alimentación que es el más básico, o de los más básicos que el ser humano sí o sí tiene que hacer, ir y comer, pues básicamente va a acabar yendo y no hay que comerse toda la tarta, pero bueno, un trocito, pues siempre viene bien, ¿no? Es un dinerito extra que le traerá a Interbank, Corporation y Retail y todo este grupo de empresas, pues que ahora mismo, ya os digo, están invirtiendo en Chile, que lo veo maravilloso. La entrada de Intercorp podría generar una mayor competencia en el segmento de tiendas de descuento, lo cual beneficiaría a los consumidores al ofrecer más opciones a precios competitivos. Pero, ¿acaso esta es la única inversión peruana en Chile? Por supuesto que no. Las inversiones peruanas en el país vecino han crecido en los últimos años, alcanzando una suma importante con la reciente compra de la empresa láctea Soprole por el grupo Gloria. Verdad, verdad, eso lo vimos. Gloria también está metido ahí, en su mismo sector de leches, pues se ha comido a Soprole y ahora le está metiendo Gloria. Gloria es una de las empresas más grandes de Latinoamérica y es peruana. Fijaros. ...por aproximadamente 640 millones de dólares. Esta operación representa la mayor inversión de un grupo peruano en Chile y eso es mucho decir. Ya que podemos ver presencia peruana en sectores como el cementero... ¡Hala! Los chilenos a tomar leche peruana. Toma ya. ...gastronómico y minero. Uno de los primeros grupos peruanos en expandirse a Chile fue el grupo Brescia, que adquirió Cementos Melón en 2009 por 555 millones. Cementos Melón, es muy buena esa. Pero miré, fijaros, Perú siempre invierte en Chile, ¿eh? Pam, 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 bien ahí. Este grupo también compró la empresa de pinturas tricolor en 2011, consolidando su posición en el sector industrial chileno. Otra inversión importante en el rubro del cemento fue la realizada por el grupo Gloria, que antes de adquirir Soprole, compró una participación del 19.05% en cementos BioBio en el año 2020. Además, el grupo Oven, dedicado a la industria de plásticos, adquirió la totalidad de Sigdopac Chile y Sigdopac Argentina en 2013. ¡Tremendo! Hasta en Argentina están conquistando las empresas peruanas. ¡Show! Una operación valorada en 50 y 1.6 millones. El sector financiero también ha sido atractivo para las empresas peruanas. En 2012, el Holding Credit Corp adquirió el banco de inversión EM Trust, consolidando su presencia en el mercado financiero chileno. De igual manera, en el sector gastronómico, se observa una notable participación de pequeños y grandes empresarios peruanos, con aproximadamente 1.000 restaurantes de capital peruano en... Fijaros, 1.000 restaurantes. Es igual que aquí Barcelona. Aquí también hay montones de restaurantes peruanos. Pero es más, si no me equivoco, uno de los restaurantes más reconocidos, que era de Gastón Acurio, lo había puesto ahí en Chile. En un hotel, en la planta 25 o algo así, si no me equivoco. En Chile. Además, el grupo civitano del conglomerado Huise invirtió en el país en 2017, inaugurando locales de su restaurante peruano Zambo y adquiriendo la cadena chilena Santa Brasa. Algunas de las empresas peruanas que han alcanzado éxito en el mercado chileno incluyen a Alicorp, Grupo Gloria, Grupo Breca, Belcorp y Barra Chalaca. Y el siguiente dato seguramente te sorprenderá mucho. A finales de 2022, las inversiones bilaterales entre Perú y Chile alcanzaron un total de 32.000 millones, impulsadas por la colaboración del Consejo Empresarial Chileno-Peruano, que promueve la integración económica entre ambos países. Y está bien que haya ese tipo de acuerdos. En algunos no, por ejemplo, en el de Chiang Kai, largo. Pero en estos, pues, está bien. Es dinero para los dos. Es dinero, inyección de capital que recibe Chile. Es inversión que recibe Chile de Perú. Y en este caso, Perú también va a ser beneficiado porque los impuestos y todo se va a pagar en Perú. Está bien, está bien, me gusta. Es un aliado, ya sabemos, ¿no? Por la historia y todo. Pero bueno, hay que ser aliados, hay que llevarnos bien. De verdad, la inversión peruana en Chile representa una excelente oportunidad y no es una exageración. El mercado chileno representa una atractiva oportunidad para empresas peruanas que buscan expandirse internacionalmente debido a varios factores clave. En primer lugar, Chile se caracteriza por tener una economía estable y con reglas de mercado claras, lo que ofrece un entorno favorable para la inversión extranjera. Este entorno incluye tratados de libre comercio con múltiples países y una política de baja intervención estatal, promoviendo un clima de negocios competitivo y abierto. En segundo lugar, la alta penetración de supermercados y retail en Chile junto a un consumidor que valora la calidad y la conveniencia presenta una oportunidad particularmente atractiva para formatos de descuento y tiendas de proximidad, alineándose con tendencias de consumo actuales en las que las marcas buscan ofrecer productos accesibles y de calidad. Y eso está bien, creo que es lo mejor y el que más beneficiado se va a salir de todo esto es el propio consumidor. Pero ya os digo, creo que lo que está sucediendo realmente es de locos, realmente. Los nuevos reyes, básicamente, están conquistando Chile de otra manera, pero lo están conquistando. Poca broma. Además, la alta urbanización y la conectividad en áreas metropolitanas como Santiago, Valparaíso y Concepción proporcionan una base de clientes considerable, ideal para tiendas de conveniencia y supermercados de formato pequeño. Por último, la cercanía geográfica entre Chile y Perú facilita la logística y la gestión operativa permitiendo a las empresas peruanas una transición relativamente sencilla hacia el mercado chileno. Obvio, si traigo mercancía peruana hacia Chile, pues si lo llevo por carretera, por mar, aire, por donde sea, tengamos estos convenios para que nos salga a todos fácil y sencillo y rápido, sobre todo para que nuestros clientes estén contentos. Consolidando una expansión en el comercio minorista y otros sectores en crecimiento. Te lo aseguro, si Chile y Perú siguen haciendo negocios, ambas naciones comenzarán a exprimir su máximo potencial. Pues bueno, acabamos de ver algo histórico. Perú conquistando Chile, pero de forma pacífica, comprando y comprando sus empresas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dadle like, dejadme en los comentarios qué pensáis de todo esto. Vídeo original como siempre abajo. Un besito, un saludo y nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.